Pa' decirte que te quiero, pa' decirte que te quiero Deja puestas de mirada, pa' decirte que te quiero Que te gusta la cara, a decirlo no me haces vos A decirlo no me haces De la luna larga, de ninguna causa es tío Hombre mío es tío, mi querida es lo mío Y no encuentro explicación, que la palabra nos toca Yo no encuentro explicación, que no traigan la palabra Con todo el corazón Y no encuentro explicación, que no traigan la palabra Pálica de concebida, pa' ir a mi casa Si ya sabés que te quiero, pa' ir a mi puerta Y te quedé, te detenido para pensar Que te 거야, a decirte que te quiero ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.